Creo que la mejor manera de regresar después de un periodo de tiempo es hablando sobre un templo de asesinos imperiales que inspiran terror y respeto por donde quiera que vayan pasando. El efecto psicológico que un asesino Culexus puede causar es de lejos una absoluta pesadilla. Sus habilidades antipsíquicas son bien conocidas por los psíquicos, pues estos en algunas ocasiones prefieren suicidarse antes que tener que luchar contra los Culexus. Se suele, además, escuchar muy a menudo que mientras un eversor simboliza la voluntad del imperio para cometer atrocidades, si son necesarias, los Culexus son entonces la voluntad misma en contra de la vida, la realidad y la propia humanidad. El templo Culexus es uno de los más abominables y los videntes a Eldari los describen como nada más que avatares de pura maldad. Allí donde cualquier otro asesino imperial tiene un alma, los Culexus no tienen más que un negro agujero en sus pechos que devora todo a su paso. Mientras la luz de un humano brilla en la disformidad, un Culexus se traga toda la luz a su paso. Dicho todo lo anterior, recuerden que esto es el rincón de Marco. Y yo, Marco, estaría a cargo de la narración el día de hoy. Sin nada más que decir entonces, comencemos. Cuando las hermanas del silencio capturaron y transportaron por primera vez a un gran número de parias de regreso a terra durante la gran cruzada, la humanidad tuvo la revelación de cuán extraña era la potencia de estos mutantes. Mientras un gran grupo de huecos fue llevado a terra, estos comenzaron a proyectar una sombra en la disformidad, bloqueando, con esta, el Astronomicon, la baliza psíquica que era utilizada para mover las naves imperiales. Así, las ramas imperiales que confiaban en el uso de psíquicos estaban horrorizadas por la existencia de los huecos, o los parias, como se les conocía en otros lugares. De hecho, algunos en el concilio de terra buscaron que los parias fueran prohibidos como cualquier otra clase de mutantes. El escándalo fue tan grande que incluso los enviados paternales de los navegantes presionaron al emperador para firmar un decreto oficial que obligase al señor de la humanidad a eliminar a los conocidos antipsíquicos que, con su defecto, amenazaban a las propias casas navegantes. Esto, sin embargo, fue ignorado. Pues mientras muchas ramas imperiales se oponían de manera recalcitrante a los huecos, en secreto, los magos biologis y los genetistas del Mechanicum trabajaban bajo las órdenes de Malcador, el regente de terra y fundador de los clados de asesinos, para ver si era posible domesticar el poder de los parias y usarlo para acabar con otros psíquicos. Después de un largo periodo de burocracia, el tema se fue dejando poco a poco a un lado, y más temprano que tarde, el proyecto Colexus había sido terminado con éxito. Un dato curioso del que me gustaría hablar es sobre cómo el templo Colexus es uno de los templos de asesinos que menor autonomía tienen, a diferencia de, por ejemplo, el Eversor o el ya reconocidísimo Vindicar. Así pues, mientras la gran mayoría de templos poseen casi libertad plena para operar, hacer misiones y entrenar, este no es el caso de los Colexus. Este templo está gobernado por un oficial de alto rango del oficio Assassinorum. El propio templo está localizado no en el corazón del imperio, que es Terra, sino en un complejo fortificado que presumiblemente se encuentra en los confines de la galaxia, para no interrumpir con la luz del Astronomicon. A este lugar se le conoce como la Fortaleza de los Desalmados, y es un lugar de horror con una de las atmósferas más opresoras de toda la galaxia, sino ya de por sí la más opresora. Allí, todos los Parias y los asesinos Colexus se encuentran encerrados, a menos, por supuesto, que estén en alguna misión. Si alguno de estos asesinos se les permite salir, siempre se hace con el mayor nivel de secretismo y hermetismo, cumpliendo los más altos estándares de seguridad. No podemos poner en duda que este templo es uno invaluable, y ha sido probado con el pasar de los años una y otra vez. A pesar de esto, ciertas facciones imperiales, incluso al día de hoy, prefieren ver a este clado erradicado, y a todos sus habitantes siendo ejecutados. Pero, ¿qué se siente estar cerca de un Colexus y qué habilidades tienen? Los Parias pueden anular las habilidades psíquicas y cuando están extremadamente cerca de un psíquico, drenan su propia fuerza. Por tanto, los asesinos Colexus son especialistas cazando a los psíquicos, sobre todo a videntes zeldars y a los humanos psíquicos rebeldes. Además, estos horribles seres son excelentes combatiendo contra demonios, pues estos son seres compuestos totalmente de energía psíquica proveniente de la disformidad. Como dato curioso, un Colexus no lleva consigo un arma de fuego o de cuerpo a cuerpo, pues ellos no necesitan ninguna de estas. Una vez en el campo de batalla, el custodio asignado al Colexus lo liberará de todo aquello que lo ata, para cumplir con su oscura tarea. Sobre el equipo de estos, llevan un casco designado como Animus Speculum, un estilizado casco con forma de calavera, dotado de arcanotecnología y sensores que ayudan a mejorar las habilidades de los Colexus. Un aparato circular con forma de radar está puesto en cada lado del casco. El propio casco, en sí, está diseñado para parecer lo más monstruoso posible, y así disparar el miedo en el corazón de sus enemigos. Este casco tiene dos habilidades importantes, una que le permite encontrar y ver con facilidad a aquellos enemigos que son psíquicos, y la segunda habilidad, el ojo arcano, que permite al asesino Colexus concentrar toda su energía psíquica negativa, y que es disparada a la voluntad del asesino. Tal es el disparo que suele fundir literalmente el cerebro de sus contrincantes. Siendo letal para un humano corriente, para demonios, psíquicos y criaturas psíquicamente activas, es la peor pesadilla. Además, el ojo arcano puede drenar el poder de los objetivos psíquicos y utilizarlo en su contra. Otra de las armas secretas de los Colexus es la granada antipsíquicos. Estos extraños artefactos, a diferencia de una granada común, al detonar, liberan una cantidad absurda de energía psíquica negativa que, para blancos no psíquicos, es doloroso, y pierden la conciencia y la cordura. Sin embargo, para los psíquicos, es incluso mucho peor, pues algunos caen estrepitosamente en el suelo, retorciéndose, entre explosiones de energía psíquica, mientras que otros simplemente pierden el control de sus mentes y explotan en una nube rojiza de sangre. Como dato curioso, estas granadas son hechas a partir de un material residual que salen del propio trono dorado del emperador. Para finalizar, dicha sustancia está impregnada de una brutal energía negativa. ¿Qué opinan entonces de estos truculentos asesinos? Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios, me encantaría leerla como de costumbre. Esto ha sido el Rincón de Marco, amigo, y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, perras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!